Saludos, aquí estamos de vuelta con un nuevo video. Estamos en un centro recreativo. Vamos a dar una vuelta por acá. Dice Woody Smith Tennis Center. Ok. Son canchas de tenis. Me imagino que aquí hacen, este, ¿cómo le llaman estas competencias? O torneos, torneos creo que les dicen. Miren las pequeñas pelotas de tenis que pusieron por acá. Hay bastantes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, no, cuatro. Cuatro espacios para jugar tenis ahí. Sí, se hacen torneos por acá. Aquí están los lugares para que las personas vengan a apoyar a su equipo favorito. Está haciendo mucho, mucho viento. Ahí hay un centro, ¿qué no? Parque infantil. Aquí hay, este, más, lugares para sentarse. Vienen a apoyar a sus equipos favoritos. Se me dice que ahí están los camerinos. Ahí hay un baño portátil. Vean qué bonito. Como les decía, este, es muy bonito por acá, en la ciudad de Aurora. Hay otros lugares, eh, bonitos. A veces, este, a mí me quita un poco el, el impulso de salir a, a tomar videos a, a algunos parques, porque son los videos que menos los ven la, los suscriptores. Ustedes que están viendo los videos, yo los motivo a que le echen un vistazo, para que podamos tener un poquito más de motivación. Y luego, para aquellos que recién, este, están viendo los videos de USA Colorado Andy, los invito a que se suscriban. El canal ha, ha ido subiendo de suscriptores, pero, muy despacio. Ya tenemos, creo que, más de tres años, andar en, en esto de los videos. Me gustaría, ver si este año podemos llegar a los mil suscriptores. Está muy bonito por acá, eh. Ahí hay un pequeño lago. Bueno, ya no es lago, sino es este, ¿cómo le dicen? Laguna. No. Bueno, había alguien que decía, charcos de agua, decía, jajajaja. Cada quien, desde su punto de vista, ¿verdad? Porque a algunas personas no les gusta, no les gusta el lugar donde, donde viven y están buscando la manera de irse. Así había una, una señora que conocí, que decía que, que aquí en Colorado, este, eran, son ciudades muy pequeñas, porque venía de, de California. Y allá se le hacía, se le hacía muy bonito todo. Lo que sucede es que allá estaba su familia, y ella quería regresar a, a su lugar, con su familia. Muchas personas vienen a, a intentar vivir aquí en Colorado, en el invierno se corren. Se van porque no aguantan la, las bajas temperaturas, y se van. Tienen un sistema de vida diferente. Ahí hay unos patitos tomando la sombra. Ahí hay otros, eh, pastando, como le dicen, comiendo. Por allá están. Ah, aquí hay un diamante para, jugar béisbol. Me recuerdo que, más adelante, hay una cancha grande, o dos canchas, donde estaban jugando, esa oportunidad que yo vine. Están los patitos, no se han percatado, que aquí vengo. Ya vieron. Ya se van a mover. Algunos, este, ya están acostumbrados al ser humano. Y, y no se sienten, amedrentados, y se quedan. Hola patitos. Una sonrisa, para que los conozcan en, en el canal de USA Colorado Andy. ¿Qué les parece esos patitos? No sé si por allá, donde ustedes estén viendo este video, hay patitos de estos tamaños, o más grandes. Aquí está otro pequeño, riachuelo, o lago, como le pueden decir. Ahí hay otro diamante, para jugar, béisbol. Creo que así le dicen, ¿verdad? O sea, un lugar especial, para jugar béisbol. Ahí hay un puentecito. Está bonito aquel lado, ¿no? Es lo que a veces trato de evitar, este, acercarme mucho, donde hay niños. Porque, como este no es canal para niños, entonces, a veces YouTube, este, ve que hay niños, y ya se los quiere, este, anular a uno. Yo cometí un error, este, hace algunos años, hice un video, este, yo hacía videos de, de cocinando. Hacía algunas cosas, ahí cocinaba, se llamaba, bueno, yo le decía, cocinando con Miguel Ángel. Y este, y vengo y pongo, este, Pandora Radio, que es música gratis. Y, y se oía bien la música, que estaba tocando, y este, no me dejaron subirlo. Yo sin saber, hasta después me enteré, ¿verdad? Que, tiene que tener uno, uno derecho de, de, de poner la música. Bueno, dice que hay alguna forma, este, se paga una cantidad, y ya puede estar uno haciendo, esa clase de videos, musicales. Ah, yo no estoy muy interesado en eso, aunque sí me gusta mucho la música, mayormente la música en inglés. Miren, por aquí hay unos patitos, eh. Estas son otras clases de patos, miren. Ya se quieren ir al agua. Déjenme hacerles un acercamiento. Miren. Pura vida, patitos. Pura vida. ¿Qué les parece este bonito lugar? Allá hay un Stone House. ¿Cómo le dicen? Allá en, en Inglaterra, un lugar donde hay unas, piedras paradas. Yo no tengo muy buena retención de, de memoria, y a veces, este, se me olvidan las, los nombres de, los lugares. de la forma en que he ido asociando las cosas, este, comparándolas con otros nombres, y así me acuerdo. Pero esto no, no es porque he ido envejeciendo, sino porque así he sido de un principio. Ya les he contado que he tenido problemas de aprendizaje desde el, desde mi niñez. Aquí hay otro lago, miren. Y está rodeado de, de este, este lago está más grande. Ah, este es el que da la vuelta allá. Muy bonito, ¿no? Allá se puede venir uno con la familia, con, muy bonito lugar. Le voy a decir a mi esposa, si quiere venir por acá. Este es el lugar que les digo, miren. Ahí estaban jugando en esa oportunidad que vine hace como, creo que dos años. Vine por acá y tomé, un video, estaban jugando. Por allá hay un pato también, ese está más grande. No sé hasta dónde hayan peces ahí, porque no, no sabría decirles. No he visto yo, este, peces. Lo que sí he visto yo en estos lugares así, son unos como camaroncitos, meros feitos, este, con unos brazotes grandes. Este, no me recuerdo cómo le dicen, langostino creo que le dicen. Esos son los que hay mucho por acá, en esos lugares donde hay agua. Está haciendo viento. No sé si les conté que había comprado un drone, no pude hacerle la compatibilidad con el teléfono para poderlo volar. Ahí lo tengo, lo tengo rumbado, como dicen, lo tengo a un lado. Este, no lo pude volar, este, ya le pedí favor a alguien, y no se puede hacer la vinculación, no sé. Trae una, una cosa ahí que se le puede tomar, este, una foto, y eso lo manda a uno a otro lugar, en el internet. Miren, ahí están los patitos. Qué bonito, ¿no? A ver si no el viento está interfiriendo en el sonido. Pescando está. Allá viene el otro, ¿no? Por acá está, está en una pequeña cascada. No sé si alcanzan a escuchar el, el ruido. La pequeña cascadita que hay por acá. Cascadini. Hay este, un, un youtuber que hace videos, en diferentes países, y él le dice Cascadini. Ahora tiene una compañera de, de viaje. así que anda bien acompañado, y la pasa bien, porque yo veo que disfrutan, hacer sus videos, además de que andan conociendo, les andan mostrando, ¿cómo es? Al resto de las personas, que están viendo los videos, a sus suscriptores, lo bonito que son los lugares. está bonito este parque, muy amplio, muy grande. Por aquí escuché que había unas personas, no sé si hay algún puentecito por ahí. Unos chamacos ahí por ahí. está haciendo bastante viento. Y me iba a venir, este, con una camiseta, playera, y, dije, me voy a poner mejor algo, un poco más, cómodo, para que no vaya a sentir, frío. Porque yo cuando siento un poco de humedad, este, me da, me da la chiripiolca, como dicen. Al rato, siento que tengo, tengo, ¿cómo le dice? este, agarraspera, de arde la garganta, me pongo todo afónico. No sé si es porque yo nací, en un lugar donde hace mucho calor, de donde yo vengo, es de la costa sur de Guatemala, del Pacífico, y allá hace bastante calor. Allá, este, está uno acostumbrado a ese calor. ¿Para qué les voy a decir yo que, que no se acostumbra? No, ahí nace uno, y ahí se, ahí se desarrollan sus defensas, y todo. Y, el clima frío no me asentó mucho, pero aquí estoy, ya 28 años de vivir por acá. Imaginan cómo ha pasado el tiempo. Aquí vine, este, bien joven a este país, de 30 años vine a este país. He vivido la mitad de mi vida en este país. Déjenme ver, aquí podemos pasar. Estas son las dos, cuatro hay aquí, cuatro canchas. Vamos a ver, uno, dos, tres hay aquí. Uno, dos, tres, seis hay aquí. Seis canchas para que jueguen tenis. Ahora vamos a irnos a la otra sección, del otro lado, para que veamos que, cuál es el nombre de este lugar. Uno, sí, es el mismo. Yo pensé que iba a cambiar. Woody Smith Tennis Center. Centro de, ¿de qué? Recreativo, o algo así. ¿Qué les parece si dejamos este video por acá? Vamos a ver qué más miramos, este, en otro lugar. Los dejamos con este bonito panorama, para aquellos que les gustan los deportes. Ahí está, aquí se juega tenis. Los dejamos, para otra oportunidad. Hasta luego. ¿Qué le pasa si se está...? Vamos a ver.